Ahora vamos a celebrar el cumpleaños de 110 de Aida, que está en una casa de salud, pero muy contenida efectivamente. Súper contenida. Y la verdad es que para mí ayer fue un planazo. Es la mujer más longeva del Uruguay. Más longeva de Montevideo. Que conocemos, porque seguramente en el interior... Ellos pueden afirmar, así es, es cierta que es la más longeva de Montevideo. No saben, porque no han tenido la posibilidad de hacer relevamiento nacional, si es la más longeva del Uruguay. Pero de Montevideo seguro, o sea, una de las más longevas del Uruguay. Ayer me fui con este planazo, me invitó la familia de Aida a este cumpleaños de 110. Y la verdad es que la pasé genial, ¿no? Un cumpleaños diferente, porque ellos pensaban hacerle una fiesta a todo trapo. Esta situación de la pandemia se los impidió. Aida está hace unos meses en una casa de salud, luego de que sea cuidada y contenida por sus hijas, que como les decía, tienen 72, 74 y 90 años, que luego de probar con varias enfermeras y demás, y bueno, por su cansancio físico, decidieron llevar a Aida a un residencial, pero todos los días la van a visitar y la familia está siempre presente ahí. Se fueron todos a festejar su cumpleaños y 110 tiene, estas tres hijas que les comentaba, nueve nietos, 16 bisnietos, tres tataranietos, más dos que vienen en camino. Entre los nietos y los tataranietos van de entre 58 años a 11 meses y las que están en la panza, no, que están en camino. Son una familia preciosa, que además hicieron estas remeras, como les mostraba en el arte. ¿Verdad de vuelta? ¿No me mandaron una para mí? No. Este souvenir es mío. Me encanta. Para festejar su cumpleaños. Ahí la vemos. Buenísimo. 1910, el año en que nació Aida. Esta mujer que quedó viuda hace 41 años, que se dedicó su vida como tejedora. Se jubiló de tejedora y, bueno, tiene una historia preciosa. Fabi, busque un día como el de hoy, pero de 1910. Busque, busque. ¿Qué es lo que pasaba? Mientras vemos el cumpleaños de Aida. Quiero conocerla. Vamos a conocer a Aida, vamos a conocer a su familia y su cumpleaños de 110. ¿Cuándo nació? ¿En dónde? ¿Un poco de su vida? Sí, en Montevideo, estuvo unos años en Colonia. Pero ella se acuerda de muchas cosas, de todo lo que pasó antes. Por ejemplo, se acuerda que corrió al Zeppelin, por ejemplo, con los primos, imagínate vos. Se acuerda de cómo le daba manis a la vitrola, por ejemplo, cuando escuchaba. Ha tenido una vida muy, muy, con muchos problemas, pero los ha ido pasando, ¿viste? Ella tuvo, por ejemplo, cáncer de colon y el médico dijo que había hecho la obra de arte. Después se cayó, tuvo un problema con vértebra, se lo operaron de la cadera, no sé, una serie de cosas, ¿viste? Y ella siempre lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Y cuando cumplió 100, nosotros no podíamos creer. Llegó 100, 100, 100. Pensamos que pasaron 10 años de esos 100. Y ella siempre brinda al final y siempre dice hasta el año que viene. Nosotros quisimos hacer algo especial, bueno, por Aida, y porque no la estamos pudiendo ver, pero por lo menos... Por el vidrio. Por el vidrio, claro. Y nos cuenta cómo era antes, cómo era que iban a la playa y los vecinos que tenía, que en la playa los separaban por género y esas cosas. Yo me escribí toda la vida con ella, ella me cuidó desde chiquito con mi madre y mis hermanas. Y bueno, está, es como una madre para mí. Aparte la aman todo el mundo, mis amigos me escribieron, feliz cumpleaños, todos copados, siempre me escriben, todos me preguntan por ella. Está, es un ícono de la familia, ¿no? Es una de las mujeres más longevas del Uruguay. Y creo que sí, creo que sí. Sí, de Montevideo era seguro porque nos habíamos asesorado. Y no sé si había una en el interior o no, pero vale muchísimo más que lo que representa en edad. Bisnieta y tataranieta, de cinco generaciones. Exacto. Ella es la tataranieta más chiquita, aunque ahora vienen dos en camino también. Pero bueno, y yo soy bisnieta de Aida. Todas acá dispuestas para que cumpleaños. Y sí, lamentablemente nos agarran en esta época de crisis, pero bueno, no podíamos dejar de venir y por lo menos a través del vidrio saludarla. Una vida entera con esta abuela en compañía. Sí, es la abuela de todos en mi familia, así que es un día muy especial para todos. ¿Tres o cuatro características de Aida? Paciente, paciente, buena y la recuerdo siempre como muy calma y muy alegre, la verdad. Siempre muy alegre. ¡Feliz cumpleaños Aida, feliz cumpleaños! Esa es la abuela que todos quisiéramos tener, ¿no? Tal cual. Y en un momento donde está en el ojo de la tormenta el tema de los residenciales, ver que esa familia gigantesca vaya con todo ese amor a entregarle un saludo a su abuela, es un mensaje, es un mensaje. Y la verdad que iban cayendo de a poquito, ¿no? Ah, pero al final viniste porque algunos decían, no, yo la verdad me voy a quedar en casa, cuidame. Y no se aguantaban las ganas, todos querían ir a ver a Aida, por supuesto atrás del vidrio. Aida estaba dentro del residencial con las enfermeras y acompañantes que también, una disposición divina con todos los compañeros allí del residencial. Y el amor de esta familia que les quiero agradecer por invitarme a su celebración tan íntima y tan linda. Gracias por dejarnos ser parte, gracias por también este souvenir y gracias a Aida por esta vida de entrega. Que superó un cáncer de cólogo. De cólogo. Qué emocionante también el relato de la bisnieta, ¿no? Que decía las anécdotas que ella le contaba de cuando era chica iba a la playa. Esas diferencias, ¿no? Que uno no puede creer que hace 110 años era todo tan distinto. Imagínate tener a alguien de tu familia que te cuente que en la playa lo separaban por género. Ser una niña como esa de, no sé, 12 años, 10 años, la verdad que, bueno, preciosa historia de vida. Y atrás del vidrio como una reliquia que es, ¿no? Sí, bueno. Cuando vimos esa imagen me dio esa sensación. ¿Qué estará pasando por esa cabecita? Por esa cabecita. Ella está bárbara. Recuerda con mayor lucidez las cosas de antes, como le pasa a muchas personas mayores, que las de la actualidad. Pero ubica a los tataranietos, les pregunta a los nietos, les pregunta por los tataranietos y por los bisnietos. O sea, tiene idea de todo. Así que un cumpleaños especial. Y yo me quedo con una frase que me encantó. Vale mucho más de la edad que tiene, dice su nieto, ¿no? Más allá de los 110 años, es una persona muy especial. Qué divina. Bueno, ¿buscó? Y bueno, se estaría... ¿Qué pasaba cuando nací a Aida? Aida se estaba preparando para ser testigo de la Copa Centenario Revolución de Mayo, que fue un torneo de fútbol amistoso, diputado entre Argentina y Uruguay y Chile, en donde Argentina salió campeona y Uruguay subcampeón. En tercer lugar, Chile, ¿no? Precioso. ¿Sabés quién fue el goleador? ¿Quién? Harry Hayes. No tengo el gusto. ¿Algo más pasó un 4 de mayo? ¿Un 4 de mayo? No, no, bueno, se celebró como le decía, ¿no? 4 de mayo de 1970, cuando nací a Aida. Sí, sí, sí. Divina. Así que... Qué linda historia, Magui. Espectacular. Gracias a Aida, y ojalá que sean muchos más, si se viven con salud y con alegría. Sí, sí, por eso digo, lo del principio, ¿no? Todos queremos una longevidad sana, porque la verdad... Y Claudia también, no seamos hipócritas, ¿no? O sea, como Aida, firmo, pero en otras situaciones, la verdad... Claro, bueno, y un recuerdo para cada una de nuestras abuelas y abuelos. Seguro muchos nos van a acordar a nuestros abuelitos. A la abuela Lina, le mando un saludo a la abuela Lina, una cara a la abuela, digamos. Todos tenemos, ¿no? ¿Cómo se extrañan cuando no están? Sí, claro. Sí, claro. Gracias.